Una de las cosas que más nos mueve a estar aquí es la pasión que tenemos por trabajar los monitores con los niños y hacer que sean un equipo. Bueno, los monitores también nos trabajamos y formamos un equipo muy, muy bueno. El primer día somos los mamás y papás de los niños que van a estar aquí una semana y pues les apoyamos en todo, prácticamente en todo porque su vida cambia de repente y les tenemos que ayudar en el día a día a levantarse, a su autonomía personal. Tienen que espabilarse y nosotros les ayudamos en ello. Muchas veces necesitan un apoyo moral porque no están en casa, no tienen el apoyo de sus padres que están durante toda su vida y nos tienen a nosotros y nosotros lo damos todo para que ellos estén lo mejor posible.